Se realiza una jornada para la detección temprana de cáncer de mama, tenemos información al respecto. José Martínez, vamos contigo, cuéntanos de qué se trata esto que está haciendo el INCAN. ¿Tenés? José Martínez. La jornada que lanza el INCAN, el Instituto Nacional contra el Cáncer, para detectar a tiempo el cáncer de mama. Bien sabemos, Alejandra, que si cualquier tipo de cáncer se detecta a tiempo, es necesario y puede ser sanado. Adelante, José. Muy buenas tardes, Andri y Alejandra, en el estudio central de TN2 Noticias. Vamos a hablarle ahora, amigo televidente, de un tema muy importante, justamente el cáncer de seno, el cáncer de mama, como también es conocido, que año con año afecta a cientos de mujeres. Por eso, el Hospital de Cancerología INCAN ha lanzado lo que será la nueva jornada de detección temprana de cáncer de mama. Esta tarde me acompaña Erasmus Morales, bienvenido una vez más a Erasmus ATN23. Siempre damos a conocer este tema, es muy importante que las mujeres conozcan, no son las mujeres, los padres de familia, el hacer conciencia, la mamá, la hija, la hermana, las tías, las abuelitas, que se chequeen. Buenas tardes, Erasmus. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, la Liga Nacional contra el Cáncer, a través de su Hospital de Cancerología INCAN, el día de hoy dio inicio oficialmente a la jornada de detección temprana de cáncer de mama, la cual dará inicio el 9 de septiembre hasta el 20 de diciembre del presente año. Hemos puesto a disposición de todas las guatemaltecas un paquete especial. Sabemos que también la economía de los guatemaltecos está un poco apretada, pero también como hospital nosotros velamos por eso. Hemos puesto a disposición ultrasonido mamario o mamografía digital por tan solo 190 quetzales que le incluye la consulta. Prácticamente solo de consulta son 85 quetzales, pero en esta oportunidad nosotros tomamos la decisión como hospital de dejarlo en 190 quetzales para que todas las mujeres puedan acudir a realizarse un chequeo médico preventivo, que es muy importante. El objetivo de estas jornadas es detectar a tiempo el cáncer de seno. O sea, Erasmo, estamos hablando que es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo. También quiero preguntarle, nos llama la atención, ¿se extendió ahora el tiempo de las jornadas? Efectivamente, normalmente iniciábamos en el mes de octubre, pero ha sido una de las jornadas que más demanda ha tenido, pero también viene lo preocupante. Es también uno de los tipos de cánceres que ha tenido una demanda y un incremento durante el año. Durante este año más o menos llevamos más de 300 casos nuevos, por lo cual es preocupante. El llamado y la invitación que podemos hacerle a todas las mujeres es que una vez al mes pueda hacerse un autoexamen mamario frente al espejo. ¿En qué momento lo tiene que hacer? Una semana después de haber terminado su periodo menstrual. Hacerse el autoexamen de mama, no tenga miedo, pálpese. Es cuestión de cinco minutos que puede salvar su vida. En la incidencia, usted lo decía, más de 300 casos detectados este año. ¿El rango de edades con más frecuencia se da? Hemos tenido casos desde los 18 años. Es increíble que ahora la población, no importa la edad, lastimosamente hay mujeres que ya empiezan prácticamente a tener bebés desde temprana edad. Desde ese momento tienen que realizarse un chequeo médico a tiempo. Un autoexamen, su ultrasonido, su mamografía, pero también es importante algo. El ultrasonido está indicado para mujeres menores de 40 años y la mamografía para mujeres mayores de 40. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por supuesto. Vamos a estar haciéndole el recordatorio de usted, medio televidente, que nos ve en casa para que, como lo decía al principio, le recuerde a su mamá, a su esposa, a sus hijas, a su abuelita, a sus tías, que se revisen, que vengan acá a la incana y que vengan a realizarse ese chequeo tan importante. Así que ya lo sabe, medio televidente, la jornada de detección de plana de cáncer de este año empieza este 9 de septiembre. Al momento de mi reporte, compañero, regreso al estudio central de TN-93. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por la información y el llamado a todas las mujeres a asistir y a realizarse estas evaluaciones periódicas que son por el bienestar de ustedes. Hacemos una pausa y volvemos.